El sábado 18 de diciembre a las 8 de la noche, se enciende la fiesta con el concierto Así suena mi Navidad. Ponlo en tu agenda, porque en el canal 13 Teleoro, esta Navidad queremos lo mejor para ti. El sábado 18 de diciembre, la fiesta no para. A las 10 de la noche, el cantautor católico Kiki Troya nos presenta su concierto Purifícame. Esta Navidad comparten familia con el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.